La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y, por supuesto, muchos sepulten. En la tierra nos parece que lo que es nuestro propio, y lo que es nuestro propio, lo que es nuestro propio. No tenemos nada, pero no tenemos que decirle que la música turquica. ¿Por qué la música turquica? ¿Por qué la cultura turquica? ¿Por qué la cultura turquica? Quiero decir, estas son las fuerzas de nuestra familia. Y, a partir de nosotros, nosotras, los que nosotras, son los que nosotras, y que nosotras nosotras, ¿qué hacer ahora? ¿Nosotras puse? Y, por eso, me hacía que nosotras. Por eso, me hacía miedo, porque no me preocupa por los mayores. No me preocupa, No puedo, por lo que me equivoco, escuchando las cosas que escucho, para no me caracterizarlo. En la ciudad no existía esta sensación. Hubo gente que no pesaba bien. Los pesquisadores. En la ciudad no existía nada. En la ciudad no existían pesquisadores. Los pesquisadores, los pesquisadores, los pesquisadores, los pesquisadores y los pesquisadores. Pero estas, eran pequeños. Hemos hablado sobre el caso. Un ejemplo. Vamos a decir que muchas cosas son. Todos hemos hablado sobre muchos estudiantes. Pero vamos a hacer una semana. Cada vez, un amigo, me lo recuerdo. que se me olvidó, si me olvidó. Cuando me preguntó en el Patrimonio, y le dijo el doctor, ¿qué es lo que dice el Patrimonio? El Patrimonio. Le dijo el Patrimonio. No hay Patrimonio. No hay Patrimonio. Hay Patrimonio. En el Patrimonio, en el Patrimonio, en el Patrimonio, y le dijo que se me olvidó. En el Patrimonio, y le dijo que se me olvidó. El Patrimonio es una vez. Sí, el Patrimonio es una vez. Si te escuchas como se me olvidó, y qué es el Patrimonio es un Patrimonio, se me olvidó, que se me olvidó, y ahí se me olvidó. Si escuchas el Sábado, se me olvidó y se me olvidó, se me olvidó, y lo que significa es un Patrimonio. Es un Patrimonio, yo, en el Patrimonio, este Patrimonio es un Patrimonio, que, también, se me olvidó. y tanto el patriarcado para las mismas aprendizas. No sé si lo hicieron. ¿Quién lo dijo esto? El Estánizas. El patriarcado era un estudio. Simplemente un estudio, para no decir un estudio. Voy a explicarlo, creo, en la posibilidad de la conversación. En la posibilidad de que el patriarcado era un personaje. Eso les diré desde el principio. Porque no es nada en la vida. Muchos observan muchas cosas. No quiero hacer lo posible. No quiero hacer lo posible. No quiero hacer lo posible. Porque, en la posibilidad de mi vida, siempre tenía una luz. Siempre me hubiese una solución. Entonces, en las 9 años, perdí el poder. En la Sete de la Sete de la Sete. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Mi vida llevó... Ya, me morí. Mi vida died arriba y me até... La Sete de la Sete. Ya, ya, medio raro. Me mudé. Me había devido爾. Ucudleben desde mi mesmo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Porque nada es noto en la vida. Los que nos van a pasar, sus hijos se pierden de frente a nosotros sin embargo. Y todo lo que nos dañan. Sin embargo, no nos da importancia. Y, pero, nos está. Mi hermano, mi hermano, me ayudó a un hermano con un hermano que llamaba Tony. El nombre de los que me llamaba. Como le llamaba a sus los Constantinos, Dino. Ese él el que le llamaba Tony. Y él era un agathonico. El agathonico. Lo que era la mejor que tu conocí. Guita. Y como cuando yo en el hospital y me llenaba en el de mi tío mío y tal, me trabódas. Me trabódas y yo. Cuando me escuché, me dijo que ha hecho un pequeño, Y yo me dijo que estaba en la calle. Y me dijo que iba a ir mi bien. Y me iba y me quedaba en la tierra de la tierra de la tierra de la tierra, en el tierra de la tierra. Y al lado se volaba el maravilloso, el maravilloso, de la tierra. No me desaito. con el nombre de los que sepan. Los primeros escuchamientos son estos. Todas me olvidaré. Porque ustedes, que son, son, los estudiantes, se sienten algo. De ustedes, si se sienten a la vida, no se sienten a la vida, no se sienten a la música, sino que se sienten a la vida. Si el profesor le puso a la que le puso, se le puso. No se le puso a la ganar. Entonces, los primeros hombres me hicieron a la que me puso a la que me puso. Primero, la segunda, los que los años de la vida, se llenaron todo el final de las trabajadoras. y se ven sus gynas, me parecen aves, los bebés para la voz, me parecen aves, me parecen aves, me parecen aves, ¿qué es lo que hiciste? Sí, eso es lo que yo me quedé. Así que yo me quedé. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me quedé, me quedé, ¿qué es lo que hiciste? ¿Ceo? Sí, pero no, 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 a todos los dos que se sienten. ¿Qué es eso? Sí, sí. Y algo que se sienten, si no me lo sienten, siempre lo sienten. En todas las horas, o cuando hago el tricón, o como digo, en la ciudad de la ciudad o en la ciudad de la iglesia, donde todos los que se sienten, donde se sienten, cuando se sienten, cuatro átomos, mi amor. Aragadónicos Vasileas, Vasileos Trazíguros. Estas cuatro átomos semane me si me muñece. Si me muñece, 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 si me muñece. Esto no debe de la que se muñece, no hay nadie que no se muñece que no se muñece de la partheno y no se muñece. Nunca, místas, si me muñece, si me muñece. Bonito, ¿antes? Aragadónicos de los jugadores no me muñece. No me muñece con el depotado signos. En el depotado signos, tú me muñece y me muñece. No me muñece. Aragadónicos pero aahanía que me muñece Sin embargo, me ha ayudado a muchas personas, muchas personas. Ahora son personas. Ahora, no lo han conocido, no lo han conocido. Yo tengo mi alma... Los que ustedes saben lo han conocido. No, no lo han conocido. Pero vamos a ver en continuación. Entonces, estos dos estudiantes, los han conocido a los otros. ¿Los han conocido algunos de los conocidos? O Agathónigos era algo diferente. Era una gran voz. Él expresó bien. ¿Por qué? Porque, desde hace poco, estaba en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Desde allí, fueron dos primeros. Los áltos. Y todas las áltos, que los áltos, que eran importantes, los áltos, y los áltos. Que existen en este pueblo. Atención. ¡Gracias por ver el video! 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 que no sabían los músicos. En los cuadros, en los cuadros, hay muchos ejemplos. ¿Qué hicieron en los libros? ¿Qué hicieron en los libros? ¿Qué hicieron en los libros? En los libros, en los libros. ¿Por qué? ¿En los libros? En los libros. En los libros, lo único que no es el tema es el sautico. Los libros, como se los mienten aquí, era el otro que estaba hablando. No había llena. Por eso, era muy difícil, y no se desgraciaba. ¿Por qué no se desgraciaba? ¿Por qué no se desgraciaba? ¡Por qué no se desgraciaba! ¿Por qué no se desgraciaba? ¿En los libros? ¿Por qué no se desgraciaba? ¿Tiene que desgraciaba? Entonces, quiero decirle que si lo hiciste o no lo hiciste, allí las metriotas no pasaron en la época. Luego llegaron las metriotas. Por eso les he dicho que las primeras cosas eran estas. Están bien. Los agafonicos y los agafonicos. Una iglesia es una gran paradocia. Los agafonicos y los agafonicos y los agafonicos. Como les he dicho al principio, elogio de los agafonicos, y elogio de los agafonicos de Brahmides. Elogio de Bambiides, el Saba, era un agafonico. Para que no le hiciera el músico. Entonces, estaba dedicada a su escolar, lo que estaba en la Universidad de Bambiados. ¿Para que no le hiciera en la Universidad de Bambiados? Solo les estaba ahí, sab bekommt ustedes aquí, que orangáis que vamos a Mariano o martí, para tener una palabratsåurese que no se res garde a digamos, si no lo harían de los amigos amados, Primero serán recuerdos pesados, y después de aprender música para poder entrar en el mundo. Como hizo el Stanítsas en mí. El Stanítsas en el primer año no se relacionó con él. En el segundo año, cuando entré en el mundo, escuché, 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 etc. Empezamos a la papagadísima de entonces. Ya me ha aprendido en un modo práctico de encontrar todos los oídos. Me preguntaba antes de aprender música, ¿qué me preguntaba? Es el primer, es el segundo. ¿Cómo? Voy a hablar después de esto. Cuando llegamos al panillo. Ya estamos en el principio. ¿Qué pensamos en el principio? Me he aprendido muchas felices. Me he aprendido a estos, por lo que yo no me entendía. Me decía que todas las las que los hechos, se me perdieron los cuatro con los tres, los cuatro. Por eso, muchas veces comenzamos con la papagadísima de la Patrizio. ¿Eres que todos nos hemos perdido a las felices? Sí, claro, nos vemos. ¿Qué es lo que hicimos? Cuando el abuso, nosotros nos hablamos de los hijos. El Señor, los derechos, los derechos, los derechos, los derechos. ¡Petamos! ¡Petamos! ¿Pero, ¿por qué nos quedamos? ¡Ey, sí, 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 sí! ¡Pero, sí, sí, sí! ¡Pero, sí, sí, sí! ¡Pero, sí, sí, sí! ¿Cómo se vio que el Nicolaiides? Había que hay un gran arco en el Agio Eleféreo, muy bien, pero las escrituras eran más grandes, así que eran los gran arco, 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 eran los gran arco. Entonces, un día me dijo que he ido a su águio Dmitrius y me pionó el arquitecto secretario Filiadelfías Iáquubos, quien se apelaba con el Stanitza. Uno de los apelabaientes era el primer señor, el Selecchias, el Filiadelfías Iáquubos y el Stanitza. Los primeros que apelaba en la Turquía, en el 64. ¿Por qué hubiera sido el primer? Hubiera algún asumboleos. No, a ti dí siempre a todos los sémis, ya los llaman juntos, los sémis, los sémis, los sémis expigó. ¿A principios de los diputados? a los dos, los tres. ¿Nero, por qué se acelizaba con ellos? ¿I ven algún asumboleos, o en duché? Porque, apulente, hablanos diles que había duradero altos antituercicías. ¿De qué hicieron? ¿Se acuerdan para dar una論uncia, todos así? ¿Eso es eso o no? No, no. ¿Ese acuerdan el Stanitza pues es que los sotanías que hablanos los diálogos. No. O, es que lo hicieron todos los días, porque han puesto los patrones. de la que nos dice que nos damos el primer alcalde. Para que nos diga algo sobre la ciencia del mundo. No, no hablamos sobre los hombres del terreno de la Iglesia, los IELE, los Pránchez y demás. Para el mayor alcalde, los políticos. ¿Quién era la ciencia del alcalde? No, no, el alcalde, el alcalde, el primer alcalde, el alcalde... Era una decisión del alcalde, no como aquí. Era una decisión del alcalde. Era una decisión de la ciencia del alcalde. Era muy fácil. He dicho algo sobre el alcalde, en el alcalde, cuando yo era el alcalde, 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 que yo tenía que verlo. Era el alcalde, el alcalde, que yo tenía que verlo. y le puso de la maulilla y le puso el sartén. Le puso el sartén y le puso el sartén. Quiero decirle que es el mundo. ¿Quién es el mundo? Sí, por lo que es el mundo. ¿Por qué? El pueblo se aprende a escuchar. Cuando llegué aquí, yo me puso, y me puso, los niños, me puso, 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 a inform 35 de maulilla y llamo. Las urnas de maulilla y así. Lo que hacen un pacifico que, son impulsos, y es una especie de caractere. Y, lo que es lo que hacen de sínteses. O sea, No, no existen partes. ¿Vaya nunca ven? No, 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 Ah, ah, ah. Con ella le agrade. La obrata era pero no se a la la cara que allí el obrata era. ... ¿Qué es el mundo quiere decir que se acudiera a continuarlo? Supongo que se acudiera la pregunta para hablar del psánchich? ¿Abería de reto el final. ¡Alas, en la vida, pero... Me enseño, pero... En la vida, en el lugar, en el pasillo. y se acudió y se acudió el análisis de la escala de la búsqueda. ¿Eran demandas? ¿Podrían preguntarles algo más específico? ¿O el mundo no le preguntaba qué iba a escuchar? Lo que iba a escuchar era lo que iba a escuchar. ¿Era el demandas? Sí, era muy grande. ¿Podrían acceder a alguien y decir que era bueno, pero no era bueno? El objetivo era diferente de aquí. Entonces, en cada región de la ciudad hubo 4 o 5 personas, que creaban como el Iereas, el Próedro de la Ciudad, el Díaz y el Psalti. Estaban muy diferentes las cosas. No hay nada en relación con esto. En diferentes comunidades, pequeñas comunidades, no eran como las grandes comunidades, eran las Tata Tavla, con el mayorismo. Luego eran los Pérez, las Isodias, era la Iglesia Triada, era el Ágios Kostantinos. En Tata Tavla teníamos tres ejemplos. Era el Ág. Elevterio, como les he dicho, el Cimitriacos naos, era el Ág. Athanásseo, de los más viejos naos, de la ciudad, que los dejaron a los Kostantinos, por lo que tenían Truelo, por lo que querían todos los que tenían Truelo. Por lo que querían hacerse una txamia, no deberían tener Truelo. Por eso no tiene Truelo. Por eso no tiene Truelo. El Ág. Demetrius, no tiene Truelo. No tiene Truelo, no tiene Truelo, es una... en una... el Ág. el Ág. Athanásseo, y una txamia, 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 En los propósitos, de los propósitos, de los propósitos, ...que tienen los miembros, los miembros, los miembros, los miembros, los miembros, los miembros... ...en la escuela, la universidad, la universidad, los miembros, los miembros, los miembros... ...y hablamos de mucho el Hellenismo. Cuando se sienta, se sienta la gente. ¿Para a nuestro Nicolaiadí? Cuando me llamé a Filaherias, porque ahí estábamos, me dijo que él me llamaba que eres muy bien. Y me dijo que te quedaste aquí, en el águio Dmítrio. No me lo hizo. Me había engañado, me dijeron, me dijeron que era un gran padre, y me dijeron que era un gran padre. Y le dice, yo no puedo ir, me quedo aquí. Estoy agradecido, me llamo, me llamo. No, no le digo. No le digo, no le digo yo, me llamo. Le digo, me llamo. Así. Te vas a ir aquí y te vas a placer. Porque lo entiendo esto en este sentido. Y yo voy a ser el Señor. Y yo soy el Señor. y me dijo que yo estoy aquí. Entonces, me puse y me puse a Nicolai. Y me puse a Nicolai. Y a pensar entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que el Nicolai era el de la izquierda. El de la derecha era el Pómos, como lo llamaban, era el presidente. El Ángelidis era el vendedor. Y el otro vendedor de la izquierda era el Evangelio. ¿O Pómos, cómo te puse? ¿Lo viste? Sí. Y el Nicolai era el Stavraka, con el señor Nicolai, con el carter de la izquierda, y el carter de la izquierda, y el carter de la izquierda. Los vendedores eran muy buenos, eran muy buenos. Los negras de la izquierda. Los que habían resolucido esposo y tienen los que fueran. Los que tuvieron las razones, tienen que ver代ulando el uno. Fue como la Salt motivates el Gal7, y el padre era el primer que era el primer que había hecho el primer que había sido el primer que había hecho. Entonces, ya está. Y después, empezamos. Y después empezó a comenzar, se empezó a la Nicao Laiudis. Entonces, lo pensó a la Nicao Laiudis, y le dijo a la Nicao Laiudis, porque lo dijo a la Nicao Laiudis, porque lo dijo a la Nicao Laiudis, ¿Por qué se llamó Nicolaitis? Sí, sí. Nicolaitis va a hacer la desultación, porque este es su conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si se volvió el anápojo, si se volvió a alguien, se volvió el anápojo o no se volvió el anápojo? Sí, se volvió el anápojo. Si volvió el anápojo, si volvió Nicolaitis, se volvió el anápojo y si volvió el anápojo, se volvió el anápojo. Sí, sí. Entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Escó el anápojo? ¿Escó el anápojo? ¿Escó el anápojo? Sí, los anápojos, los niños con señores, los periódicos de la escuela, los municipios, íbamos a la escuela. Yo, como os dije en el principio, no sé nada más, los periódicos de la escuela. ¿Cómo se volvió el anápojo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se volvió el anápojo? ¿Cuántos sentes? ¿Qué tal? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!